Quiero encontrar el momento Ya mucho lo he esperado Para que sea perfecto Y por siempre recordarlo Cuando te dé el primer beso Sabrás todo lo que he callado Y en todos mis pensamientos Serás tú mi sueño perfecto Déjame darte un beso De esos que nunca se olvidan Ni en otros labios Ni en otras noches Tampoco en otra vida Quiero que seas solo tú Quien llene mis pensamientos Y mi único deseo Es refugiarme en tu cuerpo Quiero sentir esos besos Y que se vuelvan eternos Para así perdernos En un viaje sin regreso Cálidos y tiernos Y que me enciendan la vida A puro fuego lento Siento que esto será amor del bueno Yo sé que me estás oyendo Y escuchando esta loca melodía Vida mía No te apagues veladora Que llegó la hora De decirte todo, 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 todo Sin dejar nada en el aire Sin mentiras, sin engaños Sin cosas que dañen En todo momento Quiero que tú sepas Que eres tú muy importante Neta voy a darle hasta que tope Lo mejor de mí tú me sacaste Sepan todos que ando loco Por esa persona Y no voy a pararle Aunque quiera no podría Vida mía No me cansaría De decirte todo, todo, todo Lo que un día Yo juré que a mí nunca me pasaría Quiero sentir esos besos Y que se vuelvan eternos Para así perdernos En un viaje sin regreso Cálidos y tiernos Y que me enciendan la vida A puro fuego lento Siento que esto será amor del bueno Y que se vuelvan eterno Gracias por ver el video.